Que tú seas la dueña de mi jacarito Porque nos espera un caballo Vámonos por ahí, suelta la foca el venado Quirinco erija el venado Suelta todos los partidos señores ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo miedo? Levántame la mano, el venado Trae todos los partidos y trae los billetes A las patas de la pinche yegua señores ¿Me dijeron el nombre? ¡Qué bonito se vinieron! ¡Mirá nomás! ¡Ahí está! ¡Qué bonito se vinieron! ¡Mirá nomás! ¡Ahí está! ¡Ahí está el pinche venado! ¡Ahí está el pinche venado! ¡Chorreando a la Blanca Nieves! ¡A huevo y Miguelito en los lomos! ¡Miguelito siendo un muchachito!